Desde la puerta del mercado central de Elche te doy la bienvenida a este nuevo video en donde vamos a compartir a una semana, 10 días de estar aquí instalado ya en Elche, España cosas que pasaron esta semana, por ejemplo, al final de la semana pasada fuimos a Murcia te voy a compartir imágenes de Murcia y de lo que fuimos a hacer allí también lo que estuvimos haciendo hoy, más temprano aquí en el mercado central haciendo experiencia con los productos que se venden aquí, que son espectaculares de mucha calidad, muy frescos, así que estuvimos disfrutando también y te voy a mostrar también imágenes del viejo mercado central que está en reparaciones por eso este funciona aquí desde hace bastante y bueno, está muy bien instalado así que lo estuvimos conociendo hoy de todo eso va el video y también de muchos comentarios que quiero hacer respecto de cosas que pasaron en el video anterior, en el video de nuestra llegada a Elche agradecer a todas las personas que compartieron, que comentaron en el video anterior que fue impresionante la cantidad de gente que comentó la buenísima onda, la bienvenida que nos dieron muy especialmente gente de aquí, de la localidad, pero también de otra parte de España de eso vamos a hablar después también te voy a dejar aquí debajo en el cajón de comentarios el link para que puedas ver el video si no lo conoces gracias por estar allí, si te gusta este tipo de contenido comenta, comparte, suscríbete al canal que seguiremos haciendo y también recordar que este es un canal en el que va de un poco de inmigración porque es mi historia personal, de contar mi historia personal, compartir mi experiencia y también hablar de bienestar, hablar de comidas, hablar de viajes, hablar de cosas lindas de la vida porque más allá de que yo esté emigrando en este momento y me haya cambiado de país cosa que les puede interesar a muchos te voy a pasar información también de cosas que tengan que ver con eso pero que aquí hablamos también de bienestar y de muchos temas que tienen que ver con el buen vivir te dejo con las imágenes de Murcia y seguimos luego con más imágenes de aquí del mercado central y más cosas que pasaron esta semana con más imágenes de Murcia crónica aquí en Murcia Murcia, comunidad autónoma que está al sur de la comunidad valenciana después de que escuchen un poquito de ruido estoy en un lugar que está en las afueras de Murcia, de la ciudad viniendo a hacer cosas que son bastante típicas me dio gracia un poquito ahí los números que se ven ahí atrás y lo que dice bueno son bastante típicas del hecho de vivir afuera de estar viviendo como extranjero una de las cosas que hay que hacer es venir a extranjería así que bueno, estamos aquí nosotros estamos de alguna manera instalándonos con pasaporte europeo pero tenemos que pedir autorización porque el origen de los pasaportes europeos que tenemos son italianos así que tenemos de todas maneras que sacar aquí una autorización para residir que es bueno, un trámite bastante simple en este caso no simple en el sentido de que hay que hacer algunos trámites previos como sacar turnos y eso pero bueno después esta oficina está afuera de la ciudad de Murcia así que hoy tenemos pensado andar por Murcia te voy a compartir un poquito cosas de la ciudad de Murcia si después vamos más tarde y ahora bueno empiezo la crónica aquí estamos con Rocío y con Olivia Olivia se durmió en el camino hasta aquí tenemos poco menos de una hora de viaje desde Elche hasta Murcia y en ese viajecito por autovía tranqui se durmió así que estamos esperando que termine la siesta y mientras te voy contando este día de hoy ya instalándonos esto es un poco la rutina de vivir aquí de cualquier persona que se viene a instalar aquí a España o a cualquier otro país donde hay que hacer papeles hay que hacer muchas cosas así que nos vamos adaptando vinimos con Autoprestado seguimos con la ayuda de nuestros amigos que bueno este está bueno insisto esto de poder compartir con amigos y y eso es lo que estamos haciendo aprovechando esa situación pero también compartiendo cosas cotidianas que están buenas así que bueno también nos prestaron el auto y y con el el coche de ellos vinimos aquí a Murcia bueno aquí estamos paseando un poquito por Murcia ya hicimos algunos trámites acabamos con Rocío con Noli síganla a Olivia en su canal Olivia Rego Marzol su propio canal de YouTube que ya tiene unos cuantos videos y vamos a seguir subiendo prontamente bueno estamos aquí al mediodía hemos dado unas cuantas vueltas porque aunque parezca mentira es bastante difícil dejar el auto siempre aquí en España en las ciudades españolas entre el turismo y la cantidad de actividad que hay hay que dar muchas vueltas para aparcar así que bueno ya lo hemos conseguido esa es el primer la primera misión del día bueno la segunda la primera fue hacer el trámite ese que ya hicimos que salió todo bien por suerte uno de los tantos trámites que tenemos que hacer y ahora estamos caminando por aquí por Murcia rumbo a el río Segura un río de los más importantes de España que desemboca por aquí Murcia está cerquita del mar y el río Segura que ahora te voy a mostrar está en el centro de Murcia bueno aquí a mis espaldas está el río Segura enorme el río color verdoso bastante vegetación lindo con una costanera antigua allí detrás hay un puente de los de Calatrava Santiago Calatrava el famoso arquitecto valenciano que ha dejado puentes por toda esta zona Valencia está bastante cerca de de Murcia o Murcia de Valencia por lo tanto bueno es un un sello de toda esta zona los puentes de Calatrava así detrás mío está el hospital Reina Sofía el hospital central de Murcia Murcia es la capital ciudad capital como las grandes ciudades capitales de provincia y de la comunidad autónoma de Murcia es una ciudad de unos 450.000 habitantes aproximadamente así que es una ciudad importante que tiene ya un tráfico importante cantidad de gente ¿no? en movimiento y bueno una cantidad de obras pero también mucha mucha historia que estamos ahora un poquito recorriendo y conociendo junto a ustedes llegando aquí a la catedral de Murcia un edificio del siglo XV no tiene una perspectiva de esas catedrales que uno puede ver completa ¿no? tiene bueno como distintas partes empezó a construirse a finales del siglo XIV y terminó a construirse a mediados del siglo XV y es una catedral que es de un estilo barroco porque bueno por la antigüedad que tiene y no tiene la influencia romana que tiene muchas otras catedrales es bastante única esta catedral quizás una de las más famosas de España pero sí está bueno que se empiece a conocer como tal o sea que es una catedral interesante seguimos pasando por Murcia ¡Gracias! Este fue un poco, bueno, nuestra excursión por Murcia. Claramente después haremos un video, un día más turístico quizá de Murcia. Las razones por las que fuimos a Murcia en estos días han sido, como explicaba recién, más que nada práctica por aquellos papeles que tenemos que hacer. Para aquellos que están interesados en saber qué trámites hay que hacer, lo que fuimos a hacer es lo que se llama el NIE, que es el Número de Identificación de Extranjero, que te permite hacer después el otro trámite, que es la tarjeta que se llama QE, que es la identificación de ciudadano europeo. Eso no lo tenemos porque estando en Argentina no se puede tener, entonces sí, aquí en Europa, una vez que uno viene con un pasaporte europeo, como es el caso nuestro, que hemos venido con el pasaporte italiano de Rocío, por delante como una manera de instalarnos aquí en Europa con el pasaporte italiano, entonces hacemos lo que se llama el QE. Y luego, una vez que yo haré mi NIE, luego, porque no hemos conseguido turno, ya conseguiremos, entonces haremos luego lo que se llama el TIE, que es el trámite que identifica a un extranjero no comunitario, pero al tener una relación parental con un comunitario, uno puede instalarse de esa manera. Esa es la manera en la que lo estamos haciendo nosotros, todo lleva tiempo, primero hay que sacar el NIE, que es el Número de Identificación de Extranjero, donde uno dice que quiere vivir aquí, y luego, entonces uno ve de qué manera uno se instala. Ahora nomás vamos a ver ya todo lo que es el mercado central, estoy sentado aquí frente al viejo mercado central, voy a mostrar esto, y el otro mercado central en el que estaba, que es el que está funcionando, es de esta reparación, y también quería no dejar pasar todos los hermosos mensajes de bienvenida que enviaron a través del video anterior, el que ya comenté antes, que dejo aquí debajo el link para que puedan acceder si no lo vieron, de bienvenida, de buena onda, mucha gente de aquí, mucha gente de la zona, pero también de toda España, también gente de Argentina tirando buena onda y otros países, así que ha sido una experiencia hermosa la de poder compartir nuestro viaje, ese video tan especial de nuestro viaje que quedará grabado en nuestro recuerdo también, con todos ustedes, así que muchísimas, muchísimas gracias por esa información, por todo lo que me han pasado, las sugerencias, los consejos, mucha gente que, bueno, tiene información sobre cómo venir hasta aquí, así que, bueno, al final hablaremos un poquito más, ahora vamos con la parte del mercado central. Aquí adentro es así, aquí hay todos los mercados lindos que hay en España, organización, música, en España, bueno, y aquí vamos a recorrer un poquito todo lo que hay para hablar, y olivia, y bueno, vamos a ver si compramos algo de pescado, en Argentina la cultura del pescado no es como aquí, hay, por supuesto, sobre todo en los lugares costeros, en Mar del Plata, en Madrid, en muchos lugares que sí hay pescado, en Buenos Aires la cultura del pescado no lo es tanto, se sabe que en Argentina se come mucha carne de vaca en todo el país, pero aquí hay, bueno, aves pequeñas, hay embutidos, por supuesto, fruta de verdura, mucho fruto seco, mucho de la herencia árabe, ¿no?, también aquí, que eso ha quedado ya como parte de la cultura, y también el pescado, hay una parte que es lonja de pescado, que ahora iremos a visitar y a ver qué conseguimos, qué compramos. ¡Gracias! Hola, aquí hay los puestos de pescado, que quizás lo que más nos llamó la atención a nosotros, lo que más nos interesó de conocer aquí, es que tienen la pesca del día, de lugares cercanos como Santa Pola, de distintos puntos de la zona que, bueno, como Elche está cerca de la costa, entonces aquí podemos ver mucho, mucha pesca del día. Bueno, ahí están marcados, debajo, en esos cajones azules que hay ahí, están marcados como de dónde vienen, del origen. Así que es muy interesante porque uno puede ver qué se pescó en ese día, y hay distintos tipos de pescado, dependiendo de lo que se haya sacado, de la temporada que sea. Hemos comprado pescado, estuvimos hablando con la pescadera, nos ha aprendido muy amablemente, nos enseñó muchas cosas, porque, bueno, nosotros, como decía, del pescado no entendemos, así que estuvimos, bueno, aprendiendo un poquito. Ahora lo vamos a cocinar, ya estamos terminando esta excursión por el mercado, que al que volveremos muchas veces, porque realmente es un placer, entrar en esta mercadería fresca, aquí, cerquita del mar, y, bueno, vamos a aprovechar esa situación que está muy buena. En la plaza del ayuntamiento de Elche, que es una plaza cerrada, que tiene hacia un lado la bajada que va para el río, y del otro lado, el edificio del viejo mercado central de Elche, un mercado central que está en reparaciones, pero que tiene su edificio clásico, y adelante del edificio del mercado central de Elche, están estas ruinas que se han encontrado hacia el año 2014. Es increíble esta zona, porque allí donde tocan, aparecen ruinas, más allí han aparecido ruinas de baños árabes, que rodean esta zona, ¿no? Entonces, cada vez que hacen una obra, aparece allí algo antiguo. Poco a poco iremos mostrando más de Elche, hay mucho esta semana que llevamos aquí, diez días han sido muy interesantes para nosotros, ya comencé también a grabar mis clases, a compartir mis clases online desde aquí, así que estoy haciendo la introducción, me voy al parque, al palmeral de Elche, o al parque municipal en realidad, que está lleno de palmeras, y estoy aprovechando mucho ese aire libre. Hoy, por ejemplo, hace un día hermoso, tuvimos una semana nublada, de lo que se llama Kalima, que es el viento del sur, el viento que viene de África, bastante un viento con un aire muy sucio, así que genera unos efectos extraños en el aire. Esta semana que pasó fue un poco así, pero también hemos recorrido y conocido bastante. Hemos también estado adaptándonos, instalándonos y todo eso. Así que esta semana estuvimos un poco moviéndonos, un poco haciendo trámites, un poco conociendo, un poco paseando, y quería compartir eso con todos ustedes. Con respecto a preguntas que me han hecho, por ejemplo, como el tema de la edad, yo tengo 53 años, y me han preguntado por mi edad, y me han preguntado si está bueno hacer esto, emigrar, con mi edad o con la edad que yo tengo, y realmente yo creo que no hay edad para nada, en las cosas que queremos hacer en la vida, es muy importante que tengamos la convicción, y que tengamos claro para qué, por qué lo estamos haciendo. La energía aparece, porque aparece de la inspiración, de la ilusión, de las ganas que uno tiene. Así que, en ese sentido, yo recomiendo que tengas la edad que tengas, te animes y es tu necesidad, tu deseo, y te estás motivado por alguna razón muy fuerte y muy importante. También el tema de los alquileres, me han preguntado cómo hemos hecho para alquilar, como ya compartí en el video anterior, a nosotros nos ayudaron mucho unos amigos que tenemos aquí, Pablo y Norma, al alquilar el piso. Los alquileres están entre $650, $600, $700, $750. Pero bueno, así todos están más baratos que en Valencia, en Barcelona o en Madrid. Y bueno, eso ayuda mucho a empezar, ¿no? Cuando uno empieza está bueno tener menor cantidad de gastos en ese sentido, así que más o menos por ahí. Y sí es cierto que está un poco difícil, pero también hay que conocer personalmente a la gente, hay que hablar, hay muchas cosas que se pueden hacer. Cuando uno va así de la nada, sin gente conocida, a averiguar, a tocar timbre y a preguntar simplemente, te vienen con todos los requisitos, y también está bueno ir conociendo a la gente. Y para eso hay una buena red, aquí en YouTube, y en muchas redes de gente que está haciendo videos sobre estos temas, sobre temas de inmigración, en los que realmente yo no me voy a centrar absolutamente, porque como dije antes, mi intención también es compartir la buena onda. Me gusta salirme de la idea de que el inmigrante es una persona sufriente, padeciente, que la tiene que pasar mal. Para mí, el inmigrante puede ser también una persona conectada con la alegría, con la creatividad, y bueno, eso es un poquito la manera en la que nosotros lo estamos haciendo, por eso intentamos disfrutar de la buena comida, hacer amigos, poder charlar con gente que esté aquí, que sea de aquí también. Me gusta el trato con el local para conocer realmente la idiosincrasia de las personas, a la gente, y me parece que eso es muy importante. Cerrarse en grupos, en guetos, para averiguar y hacer todo entre nosotros, digamos, para mí no es muy interesante. No sé si está bien o está mal, para mí no es muy interesante, y si bien uno puede conocer buena gente de todos los países, también del propio, también está bueno conocer a la gente local de aquí. Te agradezco por ver este video, seguiremos en un próximo, como siempre te invito a conocerme, si no me conoces un poco más con respecto a mi profesión, podés seguirme en mis redes sociales, conocer un poquito también qué es lo que hago a nivel profesional, en mis clases de yoga, también, bueno, ahora voy a ver si arranco otra vez con los masajes, a ver qué pasa con las clases de yoga online, y si te gustó el video, dale like, compártelo, por supuesto, toda la actividad que pueda tener este video va a ayudar a que más gente que le pueda interesar este tipo de contenido encuentre el video, lo vea, y se pase un buen momento y quizá obtenga algún dato, y por supuesto, todos los comentarios, preguntas que quieras hacerme, serán bien recibidas. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!